Si de pronto hay un combate, ¿te gustaría regresar algún rato? Claro que sí, ¿por qué no? Si la gente, bueno, en realidad sabe quién es YouLazy Coca fue por ese programa, por el programa Combate al cual le agradezco al 100% a todos los productores a todos mis compañeros en ese momento pues la gente empezó a conocer quién era YouLazy Coca y yo agradecida al 100% entonces si a mí me lo proponen contenta, voy corriendo sin que me lo diga, muy volante sin que me lo diga, muy volante Naranja o azul Combate el gigante está de regreso el reality que cautivó a toda una generación vuelve recargado y es que desde ya, RTS lucen sus exteriores los colores azul y naranja los cuales anuncian la llegada de combate ¿Quién no recuerda a las grandes finales entre azul y naranja? Todos, ¿verdad? y es que desde aquí salieron varios talentos que hoy están en la pantalla chica como una Michela Pinkay Eduardo Andrade Jorge Heredia Denise Angulo John Alex y Jesse Bustamante El Pollito Brian Yuri Bet Cornejo y Juan del Valle Brad Murguito Karin Hidalgo y muchísimos más Al parecer, la nueva camada de combate contará con nuevos talentos pero sin dejar a varios de los más queridos fuera Así que nos gustaría saber a quienes quisieran volver en este reality Mientras tanto más de 10 metros de tela azul y naranja colocadas en las paredes externas de RTS muestran la llegada de combate Todos están sorprendidos Todo el mundo quiere saber qué pasa con RTS y es que combate es bacán El reality nació en el 2010 y fue producido en Ecuador en el cual dos equipos representados por los colores azul y naranja se enfrentaban en distintas pruebas y retos tanto físicos como mentales El programa se dejó transmitir en el 2018 Este reality fue la insignia de RTS y batió récord de audiencia en la fraja Prime Time convirtiéndolo en el rey del rey Se viene el retorno de combate a coger palco y es que todo el mundo sabe que combate es bacán que combate es bacán que combate Todo el mundo sabe que combate es bacán Todo el mundo sabe que combate es bacán yo el mundo sabe la contra la contra pura Gracias por ver el video.